¿Sabés qué hay detrás de cada producto chaqueño? Hay una industria que se está haciendo grande, en una provincia con un potencial enorme. Hay esfuerzo, empleo, calidad y esperanza. Hay cientos de productores chaqueños que sueñan con crecer, emprendedores que ahora cuentan con herramientas para hacerlo. Detrás de cada producto chaqueño estamos todos los chaqueños haciendo una economía para todos. Ministerio de Economía, Industria y Empleo. Gobierno de la provincia del Chaco.